Hola, Adma Namaste. Gracias por unirse nuevamente a nosotros y por estar en tu canal, el canal de MSKS Pránica, Sanación Pránica en Español. Hoy vamos a ser guiados por Master Stephen Koch en una sanación emocional. Tenemos pendientes muchos temas, así que bueno, vamos a ponernos y seguir avanzando en nuestro sendero espiritual. Estos temas nos los han pedido muchísimas personas y bueno, complaciendo unos a otros, en esta oportunidad vamos a seguir avanzando en esta sanación emocional profunda y espero que la disfruten y tengan muchas enseñanzas y este aprendizaje sea permanente para todos. Vamos a continuar. La herida es el lugar donde la luz entra en ti y como sabes tenemos sanación emocional y sanación de prosperidad. En lugar de decir simplemente sanación emocional, vamos a profundizar un poco más. Una herida es donde la luz entra. ¿Y cómo se relaciona esto con sanación emocional? Vamos a invocar por bendiciones divinas. Al Divino Dios Supremo Universal, Padre Divino, Madre Divina. A todos los ancianos espirituales, santos, santos de todas las tradiciones, ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi amado maestro Master Shokok Tsui y su maestro Magur Jimey Ling. Gracias por la luz divina compasiva purificadora de las energías aliviadoras y curativas de sanación. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. La herida es un lugar donde entra luz. Cuando estaba meditando sobre estas palabras, este es un, lo dijo Rumi, un poeta persa. Puede ser una herida física, puede ser una herida emocional. Algunos estamos lidiando con heridas emocionales. Y a menudo podría verse algo como una herida. Es donde la luz entra en ti. En otras palabras, cuando hay un dolor emocional, tenemos dos opciones. Uno, puede elegir simplemente seguir adelante y caer en la espiral hasta que esto empeore o empeore y decir, ok, este es el lugar de seguir empeorando, necesito ayuda. Por lo que la herida es por donde entra la luz. Pero depende de cada uno la capacidad de recibir la ayuda. Ahora, esta es una de las razones por las que afirmamos siempre, y es genial y maravilloso que las personas digan, me siento orgulloso de lo que soy. Pero hay momentos que es necesario aceptar ayuda. Y a veces tenemos la noción de que esa es una de las razones por las que tenemos mucha energía y tenemos todas estas enseñanzas. La buena actitud, en el sentido de la palabra, es tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, confiamos en otras personas para que nos ayuden. Hiciste todo lo que pudiste, sí, eres honesto contigo mismo, pero creo que puedo llegar a un punto en que necesito aceptar la ayuda de otras personas. Incluso hay un dicho que habla que el cuchillo más afilado no puede dañar a su propio mango. Es decir, imagínate el cuchillo más afilado, sin importar cuán afilada sea su hoja. No puede dañar ni tallar su propio mango. O sea, dirás, bueno, hablamos del persi de un tema, de un dicho, de un, alguien que dijo algo en coreano. Pero esto lo enseño mi maestro, porque la verdad es universal. Nadie es dueño totalmente de la verdad. La verdad está disponible para todas las almas. Y es una de las cosas que tratamos de hacer acá. Diferentes tradiciones, diferentes versiones, diferentes verdades. Y en este caso estamos hablando de la luz que entra a través de una herida. Y debemos aprender a aceptar la ayuda y no ser tan orgullosos, porque quizás a través de esa herida es que llega la luz a la vida de muchas personas. Un dolor en nuestra vida puede ser la indicación número uno. Hay un defecto de carácter que necesitamos mejorar o cambiar. También podría ser un punto débil o un punto ciego que tenemos. Como decimos, por ejemplo, podemos manejar este dolor emocional, pero en realidad te estás muriendo por dentro. Y es hora que permitas la ayuda de otras personas. Esta es una de las interpretaciones. Así que para algunos de ustedes que todavía no entienden o que creen que somos el llanero solitario, que no funcionamos perfectamente, tenemos perspectivas distintas. Así que tenemos la número dos, la verdad número dos. Una herida es donde la luz entra. También significa que hay certeza. Que sabes, antes estábamos hablando, enfocándonos en la herida como una debilidad, como un dolor o la dificultad que tenemos para que la luz sea un símbolo y darle la vuelta a la iluminación. Una herida es donde entra la luz en ti, por lo que la herida podría ser una herida espiritual. Hay gente que comienza con ataques psíquicos y, bueno, en realidad no es así. No es de lo que vamos a hablar en este caso. Cuando hablamos de una herida, una herida es algo, una herida espiritual es algo que puede ser una debilidad dentro de nosotros, un cierto defecto de carácter que aún no hemos mejorado. Y una herida también podría ser, en lo que respecta al alma, mirando desde un punto de vista más alto, una lección que el alma aún no ha aprendido. Y generalmente sucede cuando el alma o el alma inferior o el alma encarnada tiene un punto ciego en particular. Algunos te preguntarán de qué estás hablando. Recuerda, el alma es pura energía y para aprender lecciones, el alma tiene que encarnar, tiene que entrar en un vehículo físico, emocional, mental. ¿Bien? Imagina, tú eres el alma, somos el cuerpo, pero el alma para poder aprender lecciones necesita una parte de sí mismo y en este caso colocarse un traje físico, un traje emocional y un traje mental para funcionar en el mundo. Ahora, observa esto. La herida es por donde entra la luz en ti. Cuando dices herida, es una cierta tendencia fuerte a que el vehículo físico, emocional o mental está enredado en sí mismo. El alma inferior, solo imagina, eres el alma y simplemente encarnas en un cuerpo, así que encarna esa parte en el cuerpo, el traje que se coloca. Por eso es que en India lo llaman Jiva Atma, que es el Atma encarnada, el Jiva Atma, aunque el alma es una parte del alma que está envuelta. Digamos, dentro del cuerpo tenemos pensamientos, emociones, sentimientos y pueden verse influenciados por las tendencias que el cuerpo le da a las emociones, el pensamiento. Él tiene un ejemplo que es el monstruo de las galletas. El monstruo de las galletas ama las galletas y se satisface con las galletas. Así que las tendencias del cuerpo dominan al monstruo de las galletas y son tan fuertes que ciegan el alma. Y no es el alma superior, sino es la parte del alma que encarna. Por eso, si la encarnación cede tanto, entonces llegas al punto de la codicia y cualquier cosa material te puede dominar y se convierte en una obsesión. Y te olvidas de la parte del yo superior y de tu yo encarnado, que simbólicamente esa herida que quedó allí es la debilidad del alma encarnada, atrapada y enredada por las tendencias del cuerpo, las emociones y los pensamientos. Es una clase quizás muy profunda, pero es importante que la entiendas porque se trata de una sanación emocional. Y hablando de dolor emocional, tenemos que el dolor emocional puede ser alguien que te lastimó. Podría ser tu percepción de cómo alguien te hizo o te causó dolor o sufrimiento. Mira la diferencia. Lastimarte emocionalmente y mentalmente para que te sientas deprimido, te sientes enojado, te sientes abusado emocionalmente. Ahora, es un escenario. El otro segundo escenario es realmente no tenía la intención de lastimarte. Pero independientemente de que la herida esté allí, el dolor emocional existe. ¿Por qué? Porque estás dando vuelta en un espiral y cada vez va esa herida empeorando. Puede ser una forma de mirarlo. Tienes un cuerpo de emociones, esas emociones están llenas de pensamientos y digamos que te debilitan tanto al darte cuenta de que esas emociones y pensamientos, esa herida, ese dolor, no es algo que quieres en tu vida. Quieres salir de eso. Porque estás, esa es la apertura, ese es el espacio para que entre la luz espiritual del alma superior. ¿Entiendes de lo que más o menos estamos hablando? Por ejemplo, una persona que ha sido abusada, una persona que necesita ayuda espiritual y es la decisión de darte cuenta. ¿Ok? Es momento. Necesito luz espiritual. Y estás buscando esa luz. Quieres mejorar. Y hay dos cosas que suceden. Simplemente, permitiéndote decir, ¿está bien? Quiero buscar la luz. Ya, listo. Es necesario sentirme mejor. Necesito ser feliz. El alma encarnada entra y cada vez controla menos el dolor emocional porque el alma está experimentando en ese momento. Así que cuando eso sucede, la influencia del cuerpo en las emociones y los pensamientos, el dolor emocional se vuelve cada vez menos porque el alma se vuelve más libre. Pongámoslo de otro punto de vista. Simplemente, fíjate cómo funciona. Tienes las influencias del cuerpo, las emociones y los pensamientos. Y la influencia del alma superior, la inspiración de Dios, de tus ángeles, tus guías, todo está en una categoría y el otro está en otra categoría. ¿Qué es lo que está pasando? Es una batalla continua dentro de nosotros mismos. Por lo que el cuerpo quiere algo, las emociones quieren algo, los pensamientos también quieren algo. Pero es el traje humano al mismo tiempo, el yo espiritual, que está tratando de influir diciendo, hey, necesitas que el cuerpo evolucione, pero que controlas. El cuerpo necesita emociones para conectarte con las personas, pero controlas las emociones y no al revés. Y vas a crear muchos pensamientos. Así que los pensamientos que creas los controlas. Y es una batalla constante. Cuanto más control tiene el alma superior, el espíritu mismo, más control, más luz entra para controlar el alma encarnada, el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Así que el yo espiritual dice, ok, quieres cinco litros de helado, no voy a tener drama contigo. Así que simplemente vamos a revertir la tendencia, el cuerpo quiere esto, pero el alma está tomando el control y dice, ok, no vamos a luchar con esto, porque te vas a convertir en esclavo de tus emociones, de tus pensamientos y del cuerpo. Y ese es el punto en que la luz es mínima. Cuando haces tu meditación, tu práctica espiritual, aunque sea por unos minutos, es recordar, no es el cuerpo el que quiera hacer lo que yo quiero. Y simplemente yo creé los pensamientos, las emociones y los pensamientos, pero independientemente de eso, recuerdo que yo soy el alma, así que la luz va a entrar, el yo espiritual toma el control del cuerpo, las emociones y los pensamientos. Y qué pasa cuando meditas, empiezas a notar que te estás volviendo más calmado, más pacífico, más sereno. Quizás estás molesto por algo, y en algún momento incluso eso pasa. Y de alguna forma los momentos difíciles los ves desde otro punto de vista. Y son como 30 segundos que se sienten como 10 años, donde te permites respirar, te permites incluso dormir. El silencio está como en el medio de la nada. Y eso es simplemente, esos 10 segundos, es pura quietud y silencio. ¿Y sabes lo que sucede en ese momento? Es el pequeño instante en que en el espíritu mismo, el alma superior, Dios, los seres superiores, toman el control del cuerpo, las emociones y los pensamientos. Y durante esos 10 segundos, sigues repitiendo el proceso una y otra vez, para seguir estirando, 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 esa paz interior, esa quietud. Y en algún momento, ¿qué sucede? Que a medida que lo haces más y más, el control del cuerpo, las emociones y los pensamientos los hace el alma superior y la mano o el cuerpo como tal controla las emociones, los pensamientos y no estás en esa batalla constante porque estás permitiendo que entre más luz a tu cuerpo físico, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental y los pensamientos. Así que tienes menos sufrimiento y la herida comienza a sanar. Lamentablemente, y lo voy a decir nuevamente, la mayoría de las personas en la sociedad aman el drama. Es posible que no lo quieran de forma consciente, pero necesitan nadar en esto, porque en realidad hablan con personas que su vida están sucediendo cosas grandiosas y prefieren el drama, como un dolor emocional, me hicieron esto, o sea, lo que sea, entran en un espiral dramático de dolor, de tristeza, y la verdad que no es el tipo de forma de vida que queremos para ustedes. No vamos a vivir constantemente en un estado herido. Ese es el problema. No se dan cuenta que están viviendo en un estado constantemente controlado por las emociones, pensamientos negativos, y mientras más viven en ese estado donde su cuerpo, sus emociones y los pensamientos manejan su vida, entra menos luz al sistema. ¿Qué sucede si de alguna forma entre eso y antes que dejen el cuerpo, no salen de esta espiral? Tienen una vida de miseria. Desafortunadamente, es lo que está pasando. La mayoría de las personas, o las masas, se dejan dominar de alguna forma por el dolor, el sufrimiento, la tristeza, y eso es lo que atrae a más personas. Si miras a las personas que están en el camino espiritual, siguen los movimientos, realmente están en el camino espiritual, se dan cuenta que tienen un yo espiritual, que son el alma, teniendo una experiencia terrenal, y a medida que recuerdan que mientras más la luz continúa arrojando sobre la oscuridad, la oscuridad es simplemente la ignorancia de la verdadera naturaleza de uno mismo. Porque una vez que sabes que eres un ser espiritual, que tienes una experiencia terrenal, y ese conocimiento permite que la luz, que es el alma, para controlar el cuerpo, las emociones, y los pensamientos. Ahora, eso significa que no tendremos, no es que no tendremos ningún desafío. Siempre habrá esa pelea, pero la buena noticia es que en algún momento, aunque haya alguna pelea entre el alma, y esos cinco galones de helado, en diez minutos, parte del alma superior dice, está bien, el cuerpo puede disfrutar un poco, pero, has tenido un cierto control, así que hasta aquí es suficiente. ¿Te gusta experimentar? Estar con personas, experimentando felicidad, alegría, los altibajos de las emociones, y te da un poco de variedad en tu vida, pero no te aburras de tu mente, así que en algún momento, recuerda, ¿te permites disfrutarlo? Está bien, basta de drama, aléjate, para que el alma tenga el control. la diferencia entre eso y la gente común es que ellos no son de la forma que tienen el control, simplemente siguen lo que está sucediendo afuera. Si el cuerpo quiere comida, quiere comida, sí, pero si quiere drogas, es diferente, no es lo que quiere el cuerpo, ni las emociones, ni los sentimientos, ni los pensamientos, tienes que ser racional y tratar de ser inteligente y aplicar la inteligencia activa. Si eres una persona espiritual, pero eres solitario, es ayudar a las personas, ayuda a las personas, a sanar, aconsejalos, pero no te sumerjas en su drama, porque vas a perder el control y te conviertes en la dependencia del dolor en lugar de decir, yo estoy aquí para traer luz a tu vida y ayudarte. ¿Quién tiene el control? Y eso es lo que cuenta. Así que la herida es esencialmente cuando el alma pierde el control. La herida a menudo se ve como oscuridad y no es que la habitación esté oscura, quiero decir que incluso la ciencia nos dice que no existe la oscuridad pura. La oscuridad es esencialmente tienes dos habitaciones, una oscura y otra menos oscura. Simplemente significa que una tiene más luz y la que está más oscura tiene menos luz. Incluso la habitación más oscura en la que puedas pensar todavía tiene algo de luz, solo que es menos relativa. y en la espiritualidad, la oscuridad es simplemente la falta del conocimiento de que estás siendo o eres un ser de luz. y ese conocimiento y ese conocimiento de ser de luz es lo que hace la diferencia entre las emociones que te controlan o tú controlas las emociones. Y una vez que sabes que yo soy la luz, el ser de luz, el que controla las emociones más locas, el que controla los pensamientos más locos, simplemente tomas el control de tu vida y es una elección. Todo en la vida es una elección. Quizás algunos de ustedes puedan estar pasando por profundos dolores emocionales y no es tan simple. Cuando más profundo es el dolor, más luz necesitas y necesitas más luz para iluminarte. Cuando más profundo es el dolor, más tienes que practicar. Y él dice, ¡Wow! Es así. Cuando más profundo es el dolor, más tienes que practicar. Algunos hemos llegado a sanación pránica a través del dolor y dolores muy profundos. Cuando más profundo es el dolor, más luz necesitas y más tengo que practicar y estás en el camino correcto. Y es el camino a la sanación. Y debo decírtelo directamente. ¿Bien? Así que vamos a meditar. Permitamos que entre más luz. Entonces queremos, vamos a hacer la meditación de corazones gemelos, aumentando nuestra conexión espiritual. Al final, guiaremos esa energía espiritual a las diferentes partes del aura y sus chakras donde está el dolor emocional. Y vamos a hacer una curación emocional. y antes que terminemos, queremos mencionarles que tenemos sanaciones y tenemos las disponibles las sanaciones para las personas que lo necesiten y pueden escribirnos a pránicavenezuela arroba gmail punto com. También están las plataformas de masterco.org y pranichealing punto com. Así que hagamos nuestra meditación. Bien. Al Dios supremo universal, Padre divino, Madre divina, a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros de todas las tradiciones, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro Mastro Choa Kotsui y su maestro Mauricio Meiling. Gracias por la luz divina, gracias por la energía aliviadora con pasillo purificadora y calmante y por las energías curadoras de sanación. Toca tu corazón con tu mano izquierda y tu corona con tu mano derecha. Coloca las manos en posición de Namasté y vamos a afirmar la oración del alma. Seamos conscientes de nuestra corona y afirma. Yo soy, ese yo soy. Yo no soy el cuerpo. No soy los pensamientos, no soy las emociones. Yo soy el alma, el espíritu mismo. Mantente sereno y consciente. Yo soy el alma. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina para regular mis pensamientos. Yo soy un ser espiritual de amor divino para regular mis sentimientos. Yo soy un ser espiritual de poder y voluntad divinos para regular mis acciones. Yo soy ese, yo soy, el alma, el espíritu mismo. Yo estoy conectado y soy uno a mi alma superior. yo soy conectado y soy uno con el espíritu divino en mí. Yo soy un hijo de Dios, soy uno con Dios, soy uno con todo. Solo hay unidad. Mantente quieto y sereno. Somos uno. Abre tus manos en posición de bendición. Visualiza la tierra frente a ti. Señoras, un instrumento de tu paz. Donde quiera que exista odio en cualquier parte del mundo, déjame mostrar amor incondicional. Haz conciencia de tu corazón y de tus manos y llena la tierra con una hermosa luz rosada. Donde hay injuria, déjame mostrar perdón. Donde hay duda, déjame mostrar fe. Donde hay desesperanza, déjame mostrar esperanza. Pensemos en las personas que conocemos y estén pasando momentos desafiantes y difíciles en sus vidas, con su salud, con sus recursos, con sus finanzas, con sus relaciones. Solo imagina las personas que conoces que necesitan bendiciones y sanación. Llénalas con una hermosa luz rosada. Que todos ellos sean bendecidos con esperanza, con fe y un mejor mañana. Que así sea, que así sea y así es. Donde hay oscuridad, déjame mostrar luz. La oscuridad es la ausencia de luz espiritual y es la ausencia de darse cuenta de que eres un ser de luz. Que tienes debilidades, oridades espirituales dentro de cada uno de nosotros o son puntos ciegos o áreas que necesitan luz. Que todos sean bendecidos con la realización, con el despertar de la naturaleza espiritual. Donde hay oscuridad, déjame mostrar luz espiritual. Donde hay tristeza, déjame mostrar alegría. Simplemente haz conciencia de tu corazón y de tus manos que todos sean bendecidos con paz, con amor, con el espíritu y con el perdón. Con esperanza, con fe, con luz y alegría. Que así sea. Que así sea. Haz conciencia de tu corazón, toma una respiración profunda, haz conciencia de tu corona y exhala y mantente allí. Tu corona ahora está llena de tanta luz dorada. Permite que la luz dorada fluya hacia tus manos y llena toda la tierra. Solo mantente sereno y llena la tierra con una hermosa luz rosada. Una luz dorada. Cada espacio de la tierra, cada lugar de la tierra, completamente, llenándolo de luz dorada. Sigue bendiciendo. Haz conciencia de tu corona y tus manos y llena la tierra con esta hermosa luz dorada. Afirma que nuestros corazones son uno, nuestras almas son una, solo hay unidad. Haz conciencia de la luz fluyendo a través de tus manos y bendiciendo a tu familia, a tus amigos. Que esta luz dorada bendiga y llene de luz a tus parientes. Que la luz dorada se extienda por tu ciudad, el estado, el país. Que se extienda por toda la tierra. Que se llene la tierra con una hermosa luz dorada. Desde el corazón amoroso de Dios, que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con amor y bondad. Que todos sean bendecidos con gran alegría y felicidad. Que todos sean bendecidos con comprensión, con armonía, con paz. Que todos sean bendecidos sin excepción. Que así sea. Mantente sereno y deja que la luz dorada siga fluyendo a través de ti y llene toda la tierra. Que todos sean bendecidos. Bendice a tu familia, a tus amigos, a las personas con las que trabajas. Llénalos con una hermosa luz dorada. Bendiciones para todos. Solo mantente sereno y deja que la energía siga fluyendo a través de ti. Y llena todos los espacios de luz dorada. Tu familia, satúralos con luz dorada. Bendícelos con esta luz. Especialmente aquellos que estén pasando momentos de dificultad. Llénalos con luz dorada. A toda la familia pránica que sean bendecidos. Con protección, con ayuda, guía, asistente divina. Haz conciencia de tu corazón y tu corona y gentilmente toma una respiración. Inhala profundamente. Imagina esa luz dorada aún más brillante fluyendo a través de tus manos y llenando toda la tierra. Simplemente afirma somos uno. Desde el centro del corazón de Dios que cada persona y cada ser en el mundo superior, mundo medio, mundo inferior. Que cada persona y cada ser en las ocho direcciones, en cada dimensión sean bendecidos con el amor incondicional y con la bondad de Dios. Que todos sean bendecidos con paz interior, con sanación interna, con sanación emocional, sanación mental, incluso sanación financiera. Que se llene la tierra con una hermosa luz dorada. Que todos sean bendecidos. Hay tantos lugares en el mundo que necesitan bendiciones. Simplemente deja que la energía fluya y llegue y bendiga a cada país. Pakistán, Rusia, Inglaterra con la pérdida de su reina. Mucha gente está pasando dolor emocional por pena. Está pasando por pena, sufrimiento. Lugares en el mundo donde hay guerra, donde hay pobreza. Tantos países en el Medio Oriente, Irán, Irak, Afganistán, Centroamérica, Suramérica, América Central, también Puerto Rico que acaba de pasar, República Dominicana que pasó también por momentos de la naturaleza. En especial también mi país, Venezuela, que necesita bendiciones y sanación, que todos sean bendecidos con una hermosa luz dorada, con sanación divina, con sanación misericordiosa, divina y con compasión, que así sea, que todos sean bendecidos. Si tienes a tu país que incluirlo en esta bendición, es el momento. Hay tantos lugares que necesitan bendiciones, seamos instrumentos y canales para tocar esas almas y llevar esas bendiciones a lugares como Colombia, Venezuela, diferentes partes de África. Simplemente nombrelos y permite que las bendiciones fluyan a través de cada uno de nosotros para estos lugares. si tienes necesidades específicas, si tienes algún familiar enfermo, tu lugar de trabajo necesita paz, amor, armonía, necesitas activar tu lugar de trabajo, que sea bendecido con la activación rápida, apropiada, con luz dorada, que así sea, que así sea sin excepción. Que así sea, que así sea y así es. Que todos sean bendecidos, que toda la familia pránica alrededor del mundo y sus seres amados sean bendecidos. Baja las manos y mantén los ojos cerrados y la lengua pegada al paladar. Imagina una hermosa luz dorada sobre tu corona flotando sobre tu cabeza. Simultáneamente haz conciencia del amor en tu corazón y envía una corriente de amor arriba, arriba a la corona y luego a esa llama dorada y mantente allí. Simplemente mira la luz. sigue mirando la luz, no hay nada más. No eres el cuerpo, no eres la emoción, no eres el pensamiento, eres esa luz, no eres ninguno de tus pensamientos, eres esa luz. Eres un ser de luz con inteligencia divina y poder divino y amor divino. esa es tu verdadera naturaleza. Matente, sereno y consciente. Tú eres la luz y estás meditando en esa luz. y estás meditando en esa luz. Mantén la serenidad, la quietud, a conciencia de esa luz brillante que eres tú. Amén. Mantén la quietud y la unidad. Haz conciencia ahora en esta luz brillante. La energía divina se derrama sobre tu cuerpo y todos sus centros de energía. Esta energía divina es conciencia e inteligencia. Sin embargo, tenemos el libre albedrío para aferrarnos a nuestras heridas si lo deseas. Pero si estás dispuesto a dejar ir, este es el momento. Permítete ser receptivo a cualquier tipo de sanación. Acabas de permitir que esto salga a la superficie. La energía líquida brillante divina está limpiando este dolor. Simplemente permite lavarlo. Sácalo fuera de tu sistema. No te aferres al dolor emocional. Tuviste suficiente tiempo tratando de sanarlo. Es mejor dejarlo ir. No es una cuenta bancaria que permite ganar intereses. Es simplemente dejarlo ir. La luz líquida brillante está derramando hacia tu corona, tu frente, tu asna, tu espalda, tu cabeza, tu plexo solar, tu hígado, tu vaso, tu ombligo, tu centro sexual, tu centro básico. Todo tu cuerpo, todos tus centros de energía están saturados de esta energía brillante líquida divina. Está penetrando muy suavemente, muy suavemente en tu aura y todos tus chakras. Está disolviendo, desintegrando cualquier tipo de dolor emocional. Cualquier tipo de dolor, incluso de tiempos pasados, energía vieja gastada, resentimiento hacia uno mismo, hacia otras personas que no hayas liberado incluso durante tiempos pasados, está siendo sanada y liberada. Permite que la energía divina fluya con amor y con delicadeza. Permite disolverlo, desintegrarlo y lavarlo fuera de tu sistema, lo más profundo en la tierra. Solo quedate tranquilo, estás bajo una cascada de una hermosa luz brillante, una luz divina. Recuerda, tienes que abrir la puerta y dejar que la luz entre. Cualquier dolor emocional, ira, resentimiento, estrés, cualquier herida emocional, por alguna pérdida que hayas tenido en el pasado, solo permite que la luz entre y calme tu dolor y sane. Solo mantente tranquilo y consciente. Vamos a cantar el mantra Om Manipatme Hum, el mantra de la misericordia y la compasión, que tiene un efecto curativo. Si no estás dispuesto a cantar, simplemente escúchalo y permite que la energía divina fluya a través de ti. Simplemente busca las áreas que necesiten sanación y curación y permita que el intenso amor incondicional entre esas áreas a esos espacios para calmar tu dolor, tristeza y sufrimiento. Solo escucha. Que seas aliviado de tu dolor, de tu pesar y tu sufrimiento. No importa cuán grande o cuán pequeño sea, deja que el amor divino impregne cada partícula de tu ser ahora. Om Ani Padme Hum Deja que la luz divina penetre suavemente, muy profundamente en tu ser, calmando tu dolor y sufrimiento. Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Incluso tu dolor más antiguo Incluso tu dolor más antiguo, de tiempos ancestrales, está siendo lavado y liberado suavemente con amor. Om 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 mantente sereno y simplemente recibe las energías ahora. Toma una respiración profundamente y recibe las energías aliviadas de sanación. Simplemente deja ir. Estoy dejando ir. Estoy soltando. Estoy dejando ir todos esos viejos pensamientos y emociones que ya no me sirven. Estoy dejando ir todo este dolor y sufrimiento emocional. Estoy soltando. Estoy dejando ir. Estoy completamente envuelto en luz divina y transmutando en amor el dolor, el pesar. Estoy transmutando en amabilidad, en perdón y en alegría. Que así sea. Mantente sereno y deja que las cosas sucedan ahora. que tú seas bendecido. levanta tus manos suavemente. Vamos a bendecir a las personas que amamos. Llénalas con una hermosa luz rosada, luz dorada. Que todos sean bendecidos con buena salud, con felicidad, con abundancia, con prosperidad y con espiritualidad. Que todos sean bendecidos con amor, con paz, con sanación interna. Haz conciencia de la base de tu columna vertebral y por las manos en bendición hacia la tierra. Que nuestra amada madre tierra y todos sus hijos sean bendecidos con luz divina, amor divino y poder divino. Que nuestra amada madre tierra sea sanada, revitalizada y regenerada. Bendiciones a nuestra amada madre tierra. Que así sea y así es. Vamos a dar gracias al Dios supremo universal, Padre divino, Madre divina. A todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro, Grand Master Shoah Koksui y su maestro con gratitud y en profunda fe. Que así sea y así es. Espero que esta sanación haya sido de mucho provecho. Fue una energía muy intensa. Es como si la energía contundente y el amor por la que tenemos opción de elegir, eliges entregar tu dolor o conservarlo. Sé que a algunas personas les gusta esto, pero ¿sabes qué? Hay gente afuera que quieren dejar su dolor. Y si no dejas el dolor, solamente estás agravando la tristeza y el dolor en tu vida. Y tiene que haber un avance en ti. Así que deshazte del dolor, del pesar, del sufrimiento y simplemente entiéndelo. Cuando decimos la meditación, a medida que tu corazón se activa, más energía desciende. Así que sigues bajo la cascada de luz, aférrate a esta luz y solamente di simplemente que siga lavando y siga limpiando todas estas emociones. El mantra Omany Padme Hum, algunos los pudieron dejar ir, algunos quizás no mucho, pero puedes volver a esta meditación una y otra vez como lo he dicho siempre. Las meditaciones están para repetirse una y otra vez y lo dejamos en línea para que puedas seguir regresando y haciendo una meditación y reaprendiendo la lección. Así que, como dijo Rumi, la herida es el lugar donde la luz entra en ti. Cualquier dolor, dificultad, es una oportunidad para que entre más luz a tu vida. Y finalmente, así que, para que lo puedan ver, simplemente fue una sanación, una meditación muy especial guiada por Master Stephen Co. Y esperamos que para todo sea una puerta de entrada y una puerta de inicio a sanar esos dolores emocionales que quizás nunca habíamos tocado tan directo en nuestras sanaciones. Pero vamos a seguir haciéndolo porque hay mucho que sanar, hay muchos corazones rotos y tenemos que seguir sanando. Es nuestro trabajo, recuerden, nuestra audiencia se hace más grande y mientras más personas tengan acceso a esta información, podemos ayudarlos a hacer esos canales de luz para permitir que esa luz entre por esas heridas pequeñas en sus almas. asegúrate siempre de estar conectado y estar con las actualizaciones de nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook, Sanación Pránica Venezuela, Sanación Pránica Maracay. Estamos en Instagram como arroba MSKS Pránica y acá en YouTube en tu canal MSKS Pránica, el canal de Sanación Pránica en tu idioma. Quien guió para ustedes esta meditación, Master Stephen Coe, pero quien tradujo y ayudó a que esta información quizás llegara en una forma, digamos, que lo podamos entender en nuestro idioma porque a veces Master Coe habla bastante rápido y tenemos que ir muy al paso de él. Y bueno, gracias por la paciencia, por entendernos, gracias por estar, le agradecemos a ustedes, vamos a dar gracias al Divino Dios Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre, gracias a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, santos ángeles, a mi amado maestro Master Choa Coxui, gracias por sus grandes, grandes bendiciones, con gratitud y en profunda fe, que así sea y así es. Seguimos en Anclar a Luz y siga unido a nuestras sesiones, recuerda, si necesitas alguna sanación en particular, escríbenos, estamos en Instagram, puedes seguirnos en MSK de Cepránica, también Master Coe tiene sus canales, canal de Master Coe es Master Coe en YouTube y en Instagram Master Coe también por Twitter Master Coe punto org Master Coe piso org y su página web Master Coe punto org así que bueno, gracias por seguir unidos a nosotros por la sesión de hoy de Ancla a la Luz Adma Namaste nos encontramos quien habló para usted Geraldine Perdomo representando Sanación Pránica de Venezuela y con mucho amor sirviendo a mi maestro Grand Master Choa Coxui Adma Namaste cuídense y gracias recuerda que también tenemos el Paypal para que estas meditaciones continúen siendo totalmente gratuitas para todos nos encontramos en una próxima oportunidad adiós Adma Namaste Bye Bye